Les compartimos los resultados de las elecciones PASO que se celebraron en la provincia de Mendoza el pasado 11 de junio en la que los ciudadanos y las ciudadanas elegimos a nuestros precandidatos a gobernador y vice por los diferentes frentes, también a intendente y a legisladores provinciales y nacionales también y a los concejales que van a buscar un lugar en las bancas en los municipios En estas PASO los ciudadanos habilitados para votar eran alrededor de un millón y medio mientras que se acercaron eficientemente a las urnas solamente alrededor de un millón de votantes lo que equivale al 66,1% del electorado Llama la atención este dato ya que en las PASO anteriores había acudido alrededor del 70% del electorado es decir que ha sido más baja la participación de votantes que han acudido a las escuelas para emitir su voto y elegir a los precandidatos y precandidatas En este informe queríamos acercarles los resultados a la candidatura para gobernador Por el Frente Cambia Mendoza el 42% de los votantes eligió este frente dividiéndose entre las dos listas que se presentaban Por un lado la de Alfredo Cornejo y Ebe Casado con alrededor del 60% y Luis Petri y Patricia Jiménez con casi el 40% de los votos Llama la atención la buena performance que ha tenido Luis Petri en esta elección y como se ha inclinado parte del electorado si bien ha elegido dentro del Frente Cambia Mendoza no ha votado por Cornejo que quiere volver a ser gobernador de la provincia Por otro lado la Unión Mendocina obtuvo el 20% de los votos Esta lista estaba compuesta por Omar de Marchi y Daniel Orozco como única lista dos candidatos que se fraccionaron y decidieron armar su propio frente en estas elecciones distanciándose de Cambia Mendoza En tercer lugar quedó el Frente Elegí Mendoza con el 15,68% de los votos y en este frente cuatro listas se dirimían un lugar como candidatos a gobernador y vice La primera fuerza dentro de esta lista fue la de Omar Parisi y Lucas Hilardo con el 43% de los votos Seguido por Guillermo Carmona y Liliana Paponet con el 33,17% En tercer lugar Nicolás Guillén y Lorena Martín con el 17,33% y por último Alfredo Guevara y Patricia Galván con el 6,46% Llama la atención que este frente ha obtenido un porcentaje considerablemente menor que en las elecciones anteriores Las últimas dos fuerzas que nos quedan por comentarles los resultados son el Partido Verde por un lado con el 4,49% de los votos con una única lista de Mario Vadillo y Emanuel Fugasoto para gobernador y vice respectivamente y la última fuerza que nos queda por comentarles es la del Frente de Izquierda que obtuvo el 3,95% de los votos y había una interna por un lado estaban Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito con el 75% de los votos aproximadamente y por otro lado Víctor Dávila y Nadia Ortiz-Gazo quienes obtuvieron el 24,33% de los votos Buen día, soy Mauricio Velázquez ¿Y cómo te resultó este nuevo sistema? Me pareció más sencillo a diferencia de tantas boletas un poquito más fácil mirar y si ya tenéis el voto decidido es fácil y si no, bueno, también es bastante sencillo con la lapicera ¿Y conocías? ¿Cómo era? No, no, no había visto nada así que pregunté ahora antes de entrar y bueno, voté según como me habían dicho así que espero que esté bien el voto Este ha sido entonces el informe especial que hemos realizado para acercarles simplemente los datos de las últimas elecciones de acuerdo a los resultados que ha brindado la Junta Electoral con prácticamente todas las mesas escrutadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!